Y de la información pasamos al entretenimiento. En este momento quiero que presten mucha atención. Recuerde que ya prácticamente estamos finalizando febrero. Se aproxima marzo y ya luego, luego entraremos a agosto. Pero en Nicaragua siempre hay hípicos por doquier. Hay propuestas, por supuesto, de parte de Harry Garay, la casa de moda, quienes nos van a presentar en esta ocasión la colección Hípicas 2024, montando con estilo. Qué grato tenerte por acá, Harry. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Fíjate que estoy súper emocionado de estar hasta aquí nuevamente. Fíjate que sí, nosotros como casa de modas estamos siempre a la vanguardia. Pues vemos todo lo que va en inspiraciones, en tendencias. Y nosotros ya tenemos marcado propiamente lo que nos hace el mercado nicaragüense. Entonces ya nos preparamos desde antes para sacar nuestra siguiente colección para la Hípica y se llama Montando con estilo. ¿Sabes por qué? Porque es que yo como diseñadora entendí varios elementos de que esto hace los eventos especiales, empezando a vestir a las novias de la Hípica. Fíjate que tenemos clientas que nos vienen desde todas partes de Nicaragua. Entonces es muy bonito celebrar ese tipo de eventualidades que suceden acá en Nicaragua. Ahora, basándonos en eso, dije yo con mi asistente, hay que hacer algo más relevante que eso. Entonces notamos que todas las clientas, toda la influencia de personas, hay algo para Hípica y estilo. Entonces ya nos especializamos y de verdad que hicimos bien el trabajo en cuanto a esta colección. Ahora, hablando de la textura de los fabric, ahorita te voy a presentar algo exclusivo. Ay, qué lindo. En el clásico negro y blanco, por supuesto. Ustedes lo van a ver con las modelos espectaculares. Fíjate que aparte de emocionados, estamos súper satisfechos y a la misma vez contentos porque sabemos que va a ser del gusto de todas nuestras clientas. No, me consta porque hace poquito acabo de ver ingresar a las modelos y yo quedé impactado por los estilos que traes en este 2024. ¿Qué no desapegas del 2023 en cuanto a estilos? Fíjate que mira, yo como diseñador a mí me encanta mantenerme a la vanguardia, me encanta mantenerme, digamos que a lo que está en tendencia para no quedarme encerrado en patrones pasados o repetirlos, ¿verdad? Entonces para esta tendencia y para esta temporada vamos a ver lo que es el volumen. Los popos, como le dicen las mangas, a mí me encanta ese tipo de elementos en los diseños. Ahora, para este tipo de colecciones, los crops y las blusas están en tendencia. Sí, ya que las clientes o los aficionados a los hípicos a veces no montan, andan en la fiesta, pretenden andar con un leyes negro, las botitas, los sombreros. Yo siempre he dicho, muchachos, que los accesorios a veces también son muy importantes y ahorita en Nicaragua está bastante en tendencia lo que es, mira, vamos a ver en primer plano a la modelo, mira qué espectacular este top. Sí, muy bellísimo. Es la primera propuesta de la colección hípicas 2024, montando con estilo de la casa de moda de Harry Garay, quienes nos ha venido a presentar esta nueva colección. Ok, vemos en sus brazos. Las mangas, es lo que te estaba diciendo. Fíjate que recopilando la temporada pasada entró en tendencia bastante las mangas plaus, que le dicen, ¿verdad? O sea, agregando obviamente nuestro sello de brillo, nuestros cortes asimétricos. Me encantan los resultados que hemos tenido. También sabes que los comentarios de los clientes, los clientes les fascinan ya hoy en día, en pleno siglo XXI, abren tu brazo a lo nuevo, ya eso es el fringe, los cuadritos, como creo que ya quedaron en el pasado. Entonces estamos apostando bastante en colores neutros. Entonces aposté por el clásico negro y blanco. Negro y blanco, correcto. Ahora esto, este atuendo va acorde a cualquier tipo de peinado. Queda con todo tipo de peinado. Exactamente. Y hay que recordar que el accesorio, el sombrerí, no creas, todos esos detalles nosotros los vemos para que el outfit y los accesorios complementen verdaderamente en la eventualidad donde vayan a asistir. Bellísima, en serio, bellísima la propuesta. Y estoy súper ansioso de conocer aún más propuestas. No te tardaste tanto porque tengo entendido que voy a trabajar. Sí, no, de hecho es que, mira, nosotros como casa de moda ya tenemos nuestra agenda del 2024. Son cuatro proyectos grandes. Uno de ellos es la colección esta que te estamos presentando, que te la traemos en exclusiva para la vida. ¿Verdad? Y yo estoy súper, hablando de las personas que nos apoyan, yo estoy súper agradecido con la escuela y la plataforma de Nicaragua Diseñas, que por supuesto es una plataforma donde presentan todo lo que es los nuevos talentos y ayudan a imajerme, ¿entendés? Sarri, esta nueva propuesta, qué bellísima. ¿Te gusta? Sí, muy bonita. Estas son, mira, estas ya le dicen mangas kimono. Lo hice bastante al 10 con el talle de crocs, porque es que vieras que las clientas a veces crocs, crocs, crocs y nada de blusa. Generalmente también tenemos clientas que no les gustan usar así corto que tapadito, pero en la modelo luce espectacular. Sí, y ahí, o sea, esta es la propuesta, pero quedará en usted, señorita, dama, si desea, obviamente, modificarlo. Así es. Ya, quedará en usted. Ahí se mira, es súper espectacular. Un gran abrazo para la modelo. Sin embargo, no desatendes las mangas, me encanta. Es que, mira, ese es mi sello como diseñador, ¿verdad? Me encanta todo lo que es en tendencia vanguardia. Me encanta todo lo que es la combinación. Entonces, entiendo básicamente todo lo que es textura, todo lo que es volumen. Sé a qué cuerpos quedan, sé a qué no. Y eso es lo que me gusta también como diseñador, asesorar al cliente, asesorar a las personas que están como un poco indecisas en cuanto a la selección. Ahora, este tipo de vestuario es modificable, porque recordemos que ya vamos a ver el próximo, ¿verdad? Sería el tercer estilo. Es modificable en cuanto al clima, porque no en todos lados hace frío, no en todos lados hace calor. Entonces, es súper modificable. Vamos a ver la tercera propuesta. ¿De qué se trata, Harry? Esta es una columna en blanco y negro. Mira, aquí lo que hicimos es tratar de diseñar la silueta de la mujer con un lienzo en blanco. Creo que logramos perfectamente el efecto visual que requiere el blanco, porque pareciera que fuera un pañuelo, pero es un talle de la manga. ¿Qué te parece, Luis? Me encanta, me encanta. Ahí está la manga y vemos algo más descubierto, pero es para quienes no desean también tener... Sí, y tengo también entendido de todos los clientes los estilos, porque como estabas diciendo anteriormente, no siempre las clientes van a andar con el ombligo destapado, algunas tapaditas, pero es cuestión de gusto. Es cuestión del diseño y yo, como te digo, a mí me encanta también conectar con el cliente y asesorar. No, y sobre todo dar propuestas. Esta es mi propuesta para este 2024. Esa está extraordinaria, fenomenal. Sería la tercera propuesta. Un gran abrazo, muchas gracias. Mire qué linda, cómo luce. Sí, entonces, fíjate que basándonos en esto, como te estaba explicando, las texturas es lo principal. La combinación no tuve muchos problemas, porque es el espectacular clásico negro y blanco. Hay muchas formas de cómo combinar. Por ejemplo, vas a ver ahorita el cuarto outfit, que es el elemento principal en todo este tipo de eventos. Los vuelos, los vuelos, el volumen. El volumen, correcto. Es cierto, eso ya se lo he visto, creo, a una de nuestras compañeras, Carly. Sí. Que también usted ya ha vestido. Claro, es una de nuestras clientas favoritas. Fíjate que para este estilo, como te estaba diciendo, ahí para gusto los colores, este estilo es un poco más elegante, pero la misma vez justificado. Lo que me encanta de este diseño es el volumen. A veces las personas no se atreven a usar algo así, porque dicen, es que me voy a ver gorra, es que me voy a ver pequeña. No, simplemente saberlo usar correctamente. Correcto, porque, o sea, mire, en el caso de la modelo, luce fenomenal. Y el volumen en el área del busto hace que se vea aún con más volumen. Entonces, ese es el secreto. Y, aparte del secreto, hace la visión de la cintura, porque teniendo volumen en los hombros, nos vamos para el centro y después para abajo. Entonces, esto siempre lo recomiendo para las personas, pues, que hay que no tengo cintura, esto y lo otro, queda perfecto. Y recordá que tenemos un pilar en negro. Correcto, eso es lo que le iba a decir. Aparte, va de negro. Sí. Donde medio se disimula quizás ese pesito de más que tenemos. Sandra, ¿qué te pareció la colección? Decime, ¿cuál fue tu favorito? Con mucha honestidad, me gustaron todas, Henry. Me gustó todas. Sin embargo, hay un tanto apego a la... Ahí vamos a ver, para que usted en casa también ayude a decidir cuál es su favorita, preguntarle cuál es su favorita. Ya le voy a indicar cuál es la mía, para que, por supuesto, ya incluso vaya usted optando por esta colección que ya tiene disponible Harry Garay. Me encantó, me fascinó la propuesta número cuatro, pero también me fascinó la propuesta número dos. ¿La número dos? Sí, la número dos. Bueno, yo como diseñador quiero interactuar a veces como cliente y me gusta todo. ¡Igual! Sí, me gusta. La verdad que es un trabajo muy bonito, es un trabajo arduo, por supuesto. Y la colección ya la tenemos disponible en nuestra casa de moda. Mire, para cualquier consulta, estimados televidentes, o cualquier comentario, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Harry Garay Exclusive en Design, ya sea en Facebook o en Instagram. Y también tenemos nuestra línea WhatsApp que es más personalizada. ¿La puedo dar, verdad? Por supuesto. 8665-9202. Estamos ubicados en Altamira, contigo a los semáforos de los Celsa. 8665-9202. Para que usted llame. Para que consulta, la colección ya la tenemos abierta al público. Tenemos tallas, trabajamos por tallas SML, para que no hagan ningún problema, porque a veces también nos escriben las clientes, ay, es que yo no alcanzo en eso. Entonces, nosotros como casa de moda y como equipo creativo, facilitamos bastante la exclusividad en talla. Correcto. No la reproducimos mucho, porque ya caeríamos en masa. Pero es por eso que mantenemos la colección. Correcto. Y la exclusividad. Está bien. Mira, estamos agradecidos. El equipo de trabajo, el equipo de producción, está muy agradecido por traernos la exclusiva, estas hermosas y estupendas propuestas para las hípicas 2024, que constantemente, ¿recordá que Nicaragua constantemente está de fiesta? Sí, es que desde enero ya empecé con los pedidos, imagínate. Imagínate. La verdad que me encanta esto y ya saben, amigos tallentes, cualquier cosa nos pueden contactar. Quiero agradecer a la Escuela Creativa y a Nicaragua Diseña por las modelos que siempre nos acompañan en estas eventualidades. Estuvo espectacular. Y yo sé que no va a ser la última vez ni la primera en estar en este segmento. No, solo agendas con nosotros y ya, por supuesto, vendrás. Gracias, Sara. Gracias, Harry. Un gran abrazo para nuestros hermanos de la Escuela Creativa y en este momento nos vamos a deportes. Información deportiva con el de los oros.